Ver que te quiero ver, necesito tu calor Necesito un amor que me sepa valorar Como tu, yo nunca pude encontrar El amor que era para mi Pero te tengo yo aquí Nadie lo va a impedir, nunca mas Porque te tengo yo aquí Y nadie podrá separarnos Porque el amor que tengo para ti Nadie podrá igualarlo Como tu, no hay nadie del mundo Que sepa valorar Lo que un hombre siente por ella Y no puede decírselo Yo nunca pude encontrar El amor que era para mi Pero te tengo yo aquí Y nadie lo va a impedir Nunca mas Porque te tengo yo aquí Porque te tengo yo aquí Y nadie podrá separarnos Porque el amor que tengo para ti Porque el amor que tengo para ti Nadie podrá igualarlo Y nadie podrá igualarlo Oh, 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 oh Y nadie podrá separar Y nadie podrá liberar Ya hablar Un abrazo Un abrazo Gracias.